Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy Realto, llevo 10 años teniendo casas, apartamentos y lotes en toda la Florida. Vamos a dar una breve descripción de cómo comprar una casa financiada en la Florida. Yo después de tener tanta experiencia, lo primero que hay que conseguir es el dinero, es el money, es la plata, es cómo comprar la casa. Todos quieren ver casas sin dinero, lo primero es el dinero. ¿Cómo? ¿Con un préstamo? ¿Cómo? ¿Con un préstamo de un banco? ¿Cómo? ¿Con un préstamo privado? ¿Cómo? ¿Con un préstamo de la familia o con recursos propios? Sin eso no se puede encontrar casas. Por eso lo primero, antes de buscar una casa, es buscar el dinero, buscar la financiación. Hay tres tipos de préstamo. El préstamo privado, el préstamo de un banco y el préstamo familiar o los fondos o los ahorros de una persona. El préstamo de un banco es un préstamo de un poquito más demorado, pero es un préstamo más barato, es un préstamo a 30 años, que ya con un 4, 4,5%, más o menos un préstamo de 150 mil ya pagando mil dólares, un préstamo de 300 mil ya pagando dos mil dólares. Es más o menos el promedio y en ese valor están incluidos los tazos y están incluidos los euros. ¿Qué necesita? Necesita dos años de trabajo, necesita mostrar dos años de contas, necesita mostrar los dos últimos meses de la cuenta bancaria, necesita llevar dos años de contas, necesita llevar dos años trabajando en una compañía, ¿qué más necesita? Necesita ser ciudadano residente, si es primera casa, el gobierno le ayuda, si es segunda casa, tiene que dar un 20%, si es primera casa, solamente tiene que dar el 3.5%, un millón de dólares por doscientos mil dólares, siete mil dólares, para comprar la casa. ¿Qué más necesita? La voluntad de traer los papeles que el banco le vaya a seguir el banco le va a seguir unos papeles, tratar de conseguir todos los papeles que el banco le pide para el préstamo o sea, después de conseguir el préstamo, el banco le da una carta donde le dice, señor Sergio Jaramillo, usted califica para un préstamo de 200.000 dólares con esa carta ya podemos trabajar y buscar la propiedad de 200, de 250, de 300.000 dólares o de 100.000 dólares, de acuerdo a lo que califique ahora esta calificación de qué depende, esta calificación depende de sus ingresos de acuerdo a los ingresos que usted le presenta al banco el banco le pone el 30% para una vivienda o sea, el banco dice, de lo que usted se gane el 30% va a ser para comprar una vivienda por eso es muy importante buscar el dinero también tenemos un prestamista privado, este prestamista privado le presta dando usted el 30% del valor de la propiedad una propiedad de 100.000 tiene que tener 30.000 una propiedad de 200.000 tiene que tener 60.000 es la única condición, que no es el 30% del valor de la propiedad no hay más condición, puede ser, haber tenido bancarrota haber tenido chorcera, haber tenido concurso no importa, usted tiene el 30% del valor de la compra ahora el 30% más un 8, un 10% para cierre o sea, realmente necesite el 40% de valor de la propiedad para comprar una propiedad con un prestamista privado este préstamo se hace 5 años, renovable otros 5 años lo que usted necesite y cash, que es teniendo la plata, buscando la plata ahora a veces las personas dicen que cash, que es lo mismo cash, préstamo privado, préstamo de banco es lo mismo porque el banco le da la diferencia entre cash y un préstamo de un banco es que un banco remora un poquito más y un banco exige más cosas, un poquito más es la única diferencia entre las personas que entregan el mismo dinero aquí estamos viendo unas casas muy bonitas estas casas están en Formager estas casas tienen que encarar con salida al mar después de la carta que se necesita se necesita empezar a buscar casa rápidamente, ¿por qué rápidamente? porque las casas están subiendo si no compramos la casa rápida casi que cada vez se va a comprar una casa más chiquita y más cara o sea, tenemos que ir rápidamente si uno va a poder comprar la casa vamos, vemos casas yo le asesoro en qué tipo de casas qué problemas tienen las casas esta porque sí, esta porque no cuando encontremos la casa hacemos una oferta se desea una oferta de acuerdo a la casa yo estuve en la casa y digo, ¿cómo hacemos la oferta? si es más bajita o si es más alta o si es el mismo precio de acuerdo a un montón de factores de acuerdo a cuánto ha costado la persona de acuerdo a los adhesivos de acuerdo a las otras casas que están vendiendo normalmente la persona tiene que saber esa oferta porque esa oferta es muy clave si es muy bajita no se la dan si es muy alta pues va a perder plata entonces hay que analizar antes de hacer la oferta llamar también a la otra persona a ver qué pues cuáles son las si tiene muchos compradores si no tiene muchos compradores pero esa parte después de eso ya si nos adjudican la oferta hay que dar una plata de aras que sea una plata de aras una plata que se da para arrancar el negocio que son 2.000, 3.000, 4.000 dólares en el momento que se entreguen los 4.000 dólares se entrega la compañía de futuro arranca el negocio de la casa en ese momento empieza el negocio de la casa ¿cuánto se demora eso? más o menos si el TAS 20 días si el TAS si el TAS 30, 35, 40 días esos son los tiempos normales para que la casa estén que más hay que hacer si es con un banco hay que hacer una inspección que la paga el comprador hay que hacer una prensa que la paga el comprador si la prensa no da entonces la plata que falta si hay más cojitos la plata que falta lo tiene que dar el comprador hacer un survey que es medir el terreno de la casa después de hacer todo eso ya el banco y hacer todo eso el banco ya empieza a sacar la plata y se encuadra con la compañía de títulos cuando se cierra cuando el prestavista esté de acuerdo y la compañía de títulos está de acuerdo se pone un día de cierre hay tres días antes del día de cierre donde le mandan al comprador al vendedor a decirle cuántas cartas tiene que llevar a la mesa para poder cerrar cerrar a veces también se puede pedir el gasto de cierre una vez se puede pedir el gasto de cierre al vendedor para que le ayude al cierre el comprador normalmente tiene 4 o 5 minutos el gasto de cierre para que ayude al comprador a comprar la propiedad y ya después se cierra se cierra la casa se cierra la vida la casa ahora en el morgue siempre están los tases y los seguros si usted si usted quiere que le rebajen un poquito los seguros le puede hacer un poste y que la casa que es su primera casa y va al municipio que nosotros le enseñamos le hace la solicitud y le rebajan 50 mil dólares a la casa para los tases le pagan los tases por 30 años o sea a ese morgue no se va a cambiar los que cambian los tases los seguros los seguros de acuerdo al aumento de seguros y los tases los seguros y los tases que le dan a usted el comprador por 30 años o sea ese morgue no va a cambiar lo que cambia son los tases de los seguros normal los seguros de acuerdo al aumento de seguros y los tases, de acuerdo a la ciudad, cada año aumenta un 2 o un 100%, pero el monje va a ser idéntico, va a ser el mismo, nunca le va a cambiar, por eso es una ventaja comprar, porque casi que esa cota mensual le va a quedar fija, pues con una variación de los tases de seguro, que es por ahí un 10 o 12% del valor de la casa. Ya menos que otro le ayudamos también a la puesta de alarma, le ayudamos a cambiar las chapas, le ayudamos a traer los muebles, le ayudamos a buscar las escuelas de sus hijos, le ayudamos a ubicarse, le hagamos un tour en la ciudad para que conozcan las partes importantes, los artes comerciales, todo lo que usted se le dice, cualquier otra persona, nosotros llevamos a los 14 años de ministra y después nos ayudan a buscar muchas cosas, pues usted es hasta trabajo, si necesita pues le podemos asesorar para que encuentre el trabajo de acuerdo con lo que hace, a quien puede llamar, o que alguien puede colocar para que pueda buscar un trabajo, y después de lo que usted merece, somos sus amigos, somos sus ayudantes, y le podemos colaborar en lo que usted necesite y le haga falta para comprar su casa. Estas son unas playas, estas son unas playas de Formager, esta es una playa de Formager, aquí vemos una playa de Formager, Formager 20, unas playas casi de 40 o 50 kilómetros, donde usted puede ir a disfrutar de esas playas, donde usted puede ir a disfrutar de esas playas, la Florida todo el año hace sol, o sea, esta es la parte más soleada, perdón, que tiene Estados Unidos, por eso, por eso, visítenos y compre casa o apartamento, aquí en la Florida, nosotros le ayudamos a comprar, que la casa no tenga ningún defecto, la casa no tenga ningún problema, por eso somos ingenieros y hago mucho tiempo y mucho conocimiento de las casas. Este es el río Calozajache, es el río que viene del lago Cuchovi, es el bocal al mar, al Golfo de México, este es el río Cuchovi, que tiene casi, no sé, 2 kilómetros de ancho, este es el río Cuchovi, la calle Soló Cuchovi. También tenemos apartamentos con vista al lago Cuchovi o vista al mar, que constituyen apartamentos muy baratos, apartamentos, dos cuartos, dos baños, de 250 mil dólares. Ya había servicio para mí, para cualquier comida, para lo que usted necesite, un río Cuchovi o gusto de atender. Recuerde que el comprador no paga, solamente, no paga nada, no le paga nada al vendedor real, a nosotros nos paga el que vende la propiedad, usted no paga ni le paga nada real, nosotros trabajamos solamente para usted, para atender y para hacer dinero. Muchas gracias. ¡Gracias!